la palabra sandunga como término significa o es el nombre de un baile ancestral de méxico un baile que viene desde el 1800 pero sandunga también significa alegría huaracha fiesta ese fue el motivo por el cual yo elegí ese nombre para la escuela porque la palabra sandunga describe describe al ser cubano cuando va para las calles de la habana todo el mundo dice ahí va la sandunguera porque la vieron en la discoteca pelo suelto y carretera es una bola de humo que saca de quicio a cualquiera sandunguera disciplina compórtese mira como me tiene mira como me tiene con la lengua casi afuera sandunguera con ese movimiento estelar calienta la habana entera sandunguera ya te lo dije una vez esa negra es una fiera sandunguera ella te enreda ella te enreda con esa negra no hay quien pueda oye sandunguera oye 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 Homenaje al trabuco de talla internacional Para el grande Juan Formel Y con disciplina, compórtese Un movimiento pa' aquí, un movimiento pa' allá Mano arriba, mano arriba, muévete Un movimiento pa' aquí, un movimiento pa' allá Muévete pa' aquí y muévete pa' allá Un movimiento pa' aquí, un movimiento pa' allá ¡Metales! ¡Adiós! Un movimiento pa' aquí, un movimiento pa' allá ¡Suave! Un movimiento pa' aquí, un movimiento pa' allá Un movimiento pa' aquí, un movimiento pa' allá Yo si soy bam bam Oye Bam bam soy yo Ya te lo dije una vez Yo si soy bam 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 soy yo Aquí es que manda soy yo Yo soy mamá, mamá soy yo Disciplina Yo soy mamá, mamá soy yo Del Trabuco para Juan Formel Yo soy mamá, mamá soy yo